Yo recuerdo cuando estaba en Canadá, me acuerdo que dije, hoy desde Steve Conant me acuerdo que me gustaba Caleta y estaban en YouTube. Y me acuerdo que lo empecé a ver. Y yo me acuerdo que vi así como los que daban acá en Chile que tenían a hacer una traducción para el hoyo. ¿No te acordáis de esa wea? ¿A cuánto eran los nombres latinos de todas las peleas? Bueno, los nombres, todos eran nombres latinos. ¿Cachai? Suponte en japonés, así, el Kogoro Mouri, aquí se llamaba Carlos Guzmán. Charlie Guzmán. ¿Cachai? El Shinichi Kun era Bobby Jackson. ¿Cachai? Igual va acá en Bobby Jackson. Es que Bobby Jackson le da todo en Tokio. Sí, la otra mina se llama... No, si le da al Tokio. No tenéis duda que es Culea Fácil. No, pero si son buenos detectives, po. La otra mina se llama... Y acá se llama Claudia. ¿Claudia vos, Culea? Me imaginó los jabos, Culea vos. Uy, que traje, Claudio. ¿Claudio no, no? Claudia-san. De la doctora, Camila. Bueno, yo me acuerdo que empecé a ver todos esos capítulos. El más para la cagada es uno donde hay un capítulo de un asesinato que ocurre como en un set de películas. ¿Cachai? Que son así como actor y la wey y llaman para allá al Carlos Guzmán. Con la Claudia. ¿Eso es el mal nombre? A hacer aseo. Me quedó en la Culea. Lo llevan para allá, Juan. Y al Juan, Juan, te lo juro, Culea. Con Fergie. Juan, te lo juro, busquenlo, Culea. Su janitor. Juan, te juro, te juro. El Juan que habían matado era un actor que hacía de samurai. Se llamaba Calisto Huerta. Te lo juro, conchetumare. Me te estoy mintiendo. El Calisto. El tonto, el Calisto. Y la RAN, bueno, la Claudia decía, ¿te refieres al gran actor de samurai Calisto Huerta, papá? Calisto Huerta. Calisto Huerta. El asesino es usted, señor Pedro Urdemales. Es que no puede irnos a ser el asesino llamándote Calito. ¿Quién es el único que se llama Calito? ¿Qué es este? ¿Cómo no va a ser? Es como un chicano japonés. Claro. El asesino es usted, señor Daniel Soto. Es la hueva horrible. De nuestro compañero se llamaba Juan Soto. Luis Soto se llama. Era muy, ya está bien la localización y toda la hueva. Pero bueno. Yo vi, habían como tres temporadas de Calisto Huerta. Bueno, esto es lo de los supercampeones. Era más de seis. Juan Busquen, yo sé que alguien que escucha este programa va a decir, sí, este capítulo es Juan. Te lo juro que se llama Calito Huerta. No, así con los seguidores que tenemos nosotros, además que va a llegar el número del capítulo. Salud a Andrés. Habían como tres temporadas que eran así como en traducción latino. Y después vi como otras tres más que eran en traducción de español, coño. Español, español, español. Y sabís que era bacán esa hueá, a pesar del español, coño, porque cuando el Conan era Conan, cuando él pensaba, él pensaba con la voz del Juan adulto. ¿Cachai? No es que los monos que veíamos los latinos, él pensaba como cabro chico y tenía la voz de cabro chico. Siempre era niño. Pero aquí el Juan tenía como la voz de Shinichi Kun cuando era cabro chico. Y después vi unas que estaban en japonés nomás, con subtítulos. Yo llegué a un punto en que este Juan del Conan se encontraba con una pendeja que también le habían dado la misma pastilla. Que era así como igual de chora que él, y también le dieron una pastilla a los hombres de negro y que le hicieron cabra chica. Y hasta ahí nomás llegué. Pero eso fue el año... Juan, eso fue el año 2013. ¿Cachai? Entonces Juan... No, si sigues todo. Si han matado a más gente de la que existe realmente. Juan, pero es que además todos esos capítulos... Planeta culia es como el de Cazador X, Juan. No, y más encima que siempre que ocurre un asesinato siempre es como los buenos que están ahí nomás. Así, ¿cachai? Esos culiados ni cagándanos. Un Juan que lo cogotearon aquí en Mapocho, cagó. Desde Steve Conan cagó. No, se lo colgan a él. Se va cagando. Se va cagando. Steve Conan se retira. Lo retiran. Lo retiran. Lo suplantarán.